Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero hablarle de Un Final Feliz. Permítame preguntarle, ¿es usted objeto injustificado de desprecio, burlas y amenazas por parte de su familia? ¿Ha sufrido o sufre adversidad tras adversidad? En momentos de angustia ha dicho, ¿por qué me sucede esto si me esfuerzo por vivir rectamente delante de Dios? La Biblia nos relata sobre un personaje que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Fue acusado injustamente de acoso sexual y puesto en la cárcel. Este hombre fue José. Luego de todas las vicisitudes que atravesó, ocupó el trono, siendo el segundo en poder después del faraón. José no sabía a dónde lo llevarían sus padecimientos, pero su final fue exitoso, feliz. Todo lo ocurrido a este buen hombre fue permitido por Dios. Nada de lo que le sucedió estaba fuera del plan divino. No veamos los infortunios de la vida culpando a Dios y pensando que nos ha abandonado. José, al final de sus penurias, dijo a sus hermanos, ¿ustedes pensaron hacerme mal? Pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Génesis 50-20. Cuidado con pensar que por seguir al Señor y consagrarnos a Él, jamás enfrentaremos dificultades. Muchos cristianos caen en desánimo, se debilitan en la fe y hasta dicen como el salmista Asaf, ¿en verdad, de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en inocencia? José no entendía los porqués de su desventura. Usted y yo tampoco sabemos las razones de las adversidades que enfrentamos. No nos desanimemos, no culpemos a Dios por nuestros sufrimientos. Si conociéramos el futuro, si supiéramos qué hay detrás de nuestros padecimientos en la tierra, no necesitaríamos a Dios. Justamente es por eso que para agradar a Dios necesitamos la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Está sufriendo alguna dificultad sin que usted sea culpable? Confíe en Dios y descanse en su soberanía. Él hará que su adversidad obre para bien. Conozca más de la Biblia. Escuche en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. WhatsApp más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal en YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!